¡Hola Red People! Yo soy Brenda y en este video voy a estar respondiendo sus preguntas porque puse una foto en Instagram donde les pedí que me mandaran todas sus preguntas y la verdad es que recibí muchísimas más de las que yo me esperaba y por eso no las puedo responder todas pero no se preocupen si su pregunta no sale en este video, me pueden seguir en mis redes sociales para así saber cuando vaya a hacer otro de estos videos. Y también muchas gracias a todos que me mandaron una pregunta, así que espero que les guste este video y vamos a empezar. ¿Alguna vez pensaste en dejar YouTube? La verdad es que lo dejé, hace un tiempo yo tenía mi canal cuando tenía 9 años enseñaba cosas de manualidades y de hacer cartitas y cosas de ese tipo, pero era muy muy penosa entonces cerré ese canal pero ahora con este canal de Bright Brenda nunca he pensado en dejar YouTube. ¿Tienes en plan hacer vlogs? Si he hecho vlogs, tengo mi segundo canal que se llama More Bright Brenda les voy a dejar el link en la parte de abajo para que vayan a suscribirse y ahí hago vlogs cuando pasa algo importante o algo que les quiero compartir como el día de mi graduación o el día que me corté el cabello. ¿Te gustaría tener hijos cuando seas grande? Ahorita tengo 15 años y no estoy pensando en eso de los hijos, me da mucho miedo. ¿Cuál es tu sede favorito que no sea de One Direction? Definitivamente es el de Multiply de Ed Sheeran. ¿Qué te gustaría hacer de grande? Y bueno, antes que nada, muchos saludos a Pau Hernández porque me los pidió. Te quiero mucho y muchas gracias por ver mis videos. Y pues me gustaría estudiar Mercadotecnia o Diseño Gráfico, me llama mucho la atención. De grande me gustaría estar en eso de la publicidad y cosas así, cosas relacionadas con la creatividad. ¿Cuál ha sido tu mejor y peor experiencia? Mejores experiencias tengo muchísimas, pero yo creo que las mejores han sido el día del concierto de One Direction. Y también esta Navidad yo fui al centro de mi ciudad y repartí sándwiches a las personas que estaban pidiendo. Y esa fue una experiencia muy muy bonita porque las personas cuando les das el sándwich o les das cualquier cosita, se emocionan mucho y se ponen muy felices. Y peor experiencia yo creo que fue el día que se murió el cachorrito de Towa. ¿Qué es lo que más te gusta de ser youtuber? Me gusta mucho editar mis videos porque me gusta mucho eso de las computadoras, de los programas y aparte le puedo poner toda mi creatividad en eso. Y también me gusta cuando ustedes me mandan mensajitos bonitos porque luego nos ponemos a platicar o también cuando me dicen que les gustan mis videos. ¿Qué parte de México te gustaría visitar? Me encantaría visitar Oaxaca porque me llama mucho la atención el festival de la Gelaguetza. ¿Cuánto mides? Mido 1.68. ¿Cuál es tu película favorita? La película de Elf, que es una película de Navidad. ¿Qué día de la semana es tu favorito? Yo creo que el sábado. ¿Te gusta el anime? La verdad es que no sé mucho acerca del anime, pero me gusta la serie de Candy Candy y la película del viaje de Chihiro. ¿Cuál es tu canal favorito de YouTube? Sigo a muchos canales, pero yo creo que mis favoritos son el de Alicia Marie, el de Casper Lee y el de Conor Franta. ¿Y cómo te organizas en tus estudios y grabar? Pues entre semana le dedico todo mi tiempo a la escuela, no me distraigo con los videos y siempre intento adelantarle todo lo que pueda para que tenga el fin de semana libre y así poder grabar. Y también cuando tengo vacaciones intento grabar varios videos para tenerlos como adelantados y así si me dejan mucha tarea en la escuela, no me atrase ni con los videos ni con la escuela. ¿Practicas deportes? Ahorita no, pero antes practicaba el tenis. ¿Cuál es tu comida favorita? Y bueno, Abigail quiere que le mande un saludo, así que te mando un abrazo muy muy grande. Te quiero mucho. Mi comida favorita es el alambre que cocina mi abuelita. Es carne con queso y nopales. ¿Qué YouTuber te gustaría conocer? También un saludo a Minji. Te quiero mucho. Y muchas gracias por ver mis videos. Y pues me gustaría conocer a todos los YouTubers que sigo porque eso estaría muy padre. Pero pues yo creo que me gustaría conocer más a mis YouTubers favoritos que ya les había dicho. Es Alicia, Caspar y Connor. ¿Qué álbum es tu favorito de One Direction? Definitivamente es el de Midnight Memories. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Se llaman Daniela y Omar. ¿Te gustaría tatuarte en el futuro? No. ¿Cuál es tu fruta favorita y cuál no? Pues la verdad es que todas las frutas me gustan, pero mi fruta favorita es el mango. ¿Cuál es el país ideal para vivir? Pues yo creo que es una isla que está en Japón que se llama Okinawa. Porque ahí es el lugar que tiene a las personas más longevas del mundo. Y aparte dicen que ese es el lugar más feliz del mundo. Todos son muy unidos, todos son amigos. ¿Te gusta The Beatles? Sí, me gustan mucho. Me encanta su música. ¿Te gusta ver series y cuáles son tus favoritas? No soy mucho de ver series. Soy más como de documentales, pero sí he visto varias series. Y mi favorita definitivamente tiene que ser Sherlock. ¿Algún día te gustaría conocer a todos tus bright people? Sí, me encantaría. Estaría súper padre que todos estuviéramos en un solo lugar y ahí pudiéramos platicar y conocerlos a todos. ¿Cuál es tu programa favorito de la tele? La verdad es que no veo mucho la tele. Rara vez la aprendo, pero definitivamente tiene que ser Bob Esponja. ¿La hija de ficción favorita? Eleanor y Park. ¿Del libro de Eleanor y Park? ¿Te gusta tu página de fan? Sí, me encanta. Muchísimas gracias por crearla. La verdad es que me gusta mucho. Es un gran detalle. ¿Harías un video con tu hermana? Y sí, me lo han estado pidiendo mucho. Y sí, voy a hacer un video pronto. Pero la verdad es que nuestros horarios no coinciden porque ella se va a trabajar o se va a estudiar. ¿Cuál es tu color y libro favorito? Pues mi color favorito ya lo sabían y es el morado. Y mi libro favorito yo creo que es el de Eleanor y Park o el del niño con el pijama de rayas. ¿Algún día piensas hacer una convivencia en Querétaro? La verdad es que sí me gustaría hacer una convivencia, pero ahorita me da miedo de que si la hago nadie iría. Así que cuando seamos más bright people, obviamente voy a hacer una convivencia. ¿Cuál es tu frase favorita? Me gusta mucho una frase que vi en internet que dice ¿Los envidiosos podrán verte caminar por el agua y aún así van a decir que es porque no sabes nadar? ¿Qué o quién es lo más importante en tu vida? La familia, obviamente, y mis mascotas. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiera empezar a tener un canal en YouTube? Pues que lo hagan porque en serio les gusta esto de los videos, de editarlos y de grabar. Que no lo hagan por el dinero o por la fama. Y también que sean originales, que por nada del mundo le copien a otro YouTuber porque la originalidad te hace destacar y así vas a tener más suscriptores. ¿Cómo defines tu estilo? ¿Normal? ¿Casual? La verdad es que nunca había pensado en eso. ¿Sigues modas? Hay veces en las que sí compro alguna cosa que porque la he visto por internet, pero no soy mucho de estar siempre a la moda. ¿Y de dónde es la mayoría de tu ropa? Pues mi ropa es de donde sea. El chiste es que me quede bien, que esté bonita y que sea de buena calidad. Y también que esté barata. No estoy casada con ninguna marca ni nada. Si pudiera ser un animal, ¿cuál sería? ¿Sí por qué? ¿Sería una jirafa? Porque es mi animal favorito. ¿O sería un perro? Porque son muy bonitos y son muy cariñosos. ¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando dijiste que querías hacer videos en YouTube? Empecé a hacer videos en YouTube y ellos todavía no sabían. Nadie de mi familia sabía hasta que un día lo descubrieron porque puse el link en Twitter. Y me apoyaron muchísimo. Cuando se dieron cuenta me compraron mi tripié para que así pudiera grabarlos mejor. Mi mamá siempre me ayuda a grabar mis videos, me da ideas y todo. Entonces siempre me han apoyado. ¿Cómo te sientes al saber que muchas personas te admiran y les gusta el contenido de tus videos? La verdad es que se siente muy muy padre. Me siento como muy honrada porque nunca había pensado que iba a tener tantos suscriptores. Y cuando me pongo a pensar en eso, de que ustedes se toman el tiempo de ver mis videos, de comentar en mis videos, de seguirme en mis redes sociales, de mandarme mensajitos, digo ¡guau! La verdad es que nunca creí que eso pasaría. Y la verdad es que yo lo hago porque a mí me gusta muchísimo y se siente muy padre que lo que a mí me gusta también les guste a ustedes y que se los pueda compartir. ¿Cuál es tu fobia? El dolor físico. ¿Cuánto tardas en grabar un video y cuál es tu favorito? Depende de qué video sea. Porque si es un video en los que me siento a platicar con ustedes como favoritos del mes o como Bright Readers, me tardo como media hora en grabarlos. Pero si son videos como de tips donde hay varias escenas, en esos me tardo como 3 o 4 horas en grabarlos. Y pues mis videos favoritos son los de tips o consejos donde hay varias escenas. ¿Qué te motiva día a día a hacer videos en YouTube? Los mensajes que me mandan de que les gustan mis videos, esos me gustan mucho. O también cuando veo los videos de mis YouTubers favoritos y siempre digo, quiero hacer un video así de padre como ellos, entonces siempre intento estar mejorando. ¿Qué instrumento sabes tocar? ¿La flauta? Aprendí a tocarla en la primaria. O también en la secundaria. Estuve aprendiendo a tocar la guitarra, pero todavía no sé. Y la última pregunta. ¿Con qué editas tus videos? Yo los edito en iMovie. Y esas fueron todas las preguntas en este video. Espero que les hayan gustado. No olviden seguirme en todas mis redes sociales para que cuando haga otro de estos videos se den cuenta y me puedan mandar sus preguntas. No olviden que los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Bye.